Bueno, los invitamos a conocer un poco más del trabajo detrás de cámaras de aquí de Agenda Colombia. María T. es la encargada de estar al tanto de todas las actividades de nuestro director de relación con los medios, John Jairo Ocampo. Cuéntanos de John Jairo, es súper estricto, ¿cómo es John Jairo? ¿Esto para qué es? Para mirarlo de los buñuelos, la natilla. Se está ansioso por llegar a esa parte del programa. Para ayudarles mis truquitos sobre el tema de los buñuelos. No voy a revelar las cosas de mi jefe. Hago aquí un servicio social, quien tenga una faja para mí. ¿Y John Jairo cuando está rabioso, qué? ¿Nunca lo ves rabioso? No, conmigo no, con ustedes. Trabajar a Ibagué, de salvavidas. Interesante verlo en esa faceta, ¿no? Sí, además con este cuerpo piscinero no voy a poder ser un éxito. Porque John Jairo cada rato comía así que, maquillaje, maquillaje, ¿qué es lo que pasa? Ajá, eso ya es él que le gusta molestar. Es vanidoso John Jairo. Sí. ¿Qué le gusta que le hagan el maquillaje? Empezando porque como es cachetoncito, perdón, que le haga los ángulos para que se vea muy delgado, el pelo. Tenemos el mejor jefe, que ustedes no lo valoren, de pronto alguno vuelve. We got the lyrics, by toes, and my confrontation, too much to each other. It's a delivery, delivery time, it's a disquisita, after falame, come and get me ready. Les agradezco su consejo, pero no, 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 y no, 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 y no. Bueno, John Jairo, lo vimos bailando, mejor dicho, en una tricada de boca ahí bailando, eso no lo entiendo. No sé qué me estaba pasando por la cabeza en ese momento, pero bueno, no, esos son momentos de liberar el estrés del trabajo, me parece muy interesante. Lo cierto es que usted nos alegra todos los lunes. ¿Sí? ¿Solo los lunes? Sí. No, porque me gustaría alegrarla toda la vida. Bueno, por ahí dijeron que usted era vanidoso ¿Cómo así que el pelo? Ah, maquillaje sí La televisión puede hacer sus truquitos Y así uno feíto lo puede componer un poco Bueno, pero su defensora número uno María T Ah, María T, sin duda una gran trabajadora Una persona que desde que llegué aquí a la presidencia de la república Ha estado conmigo y la verdad es que ha sido Esa sí es la verdadera mano derecha que uno tiene Aquí en la presidencia de la república